Y esto es para que la goce y la sufra, Ricardo Sánchez, en Zacatán Buerdas, cumbia. Triunfador Quisiera que subieras en mis brazos, otra vez que ya no te fueras más. Sigo triste, en las noches siempre pienso en ti. Sangra mi alma llena cuando me hace falta tu amor para vivir. Donde estés no encontrarás cariño como este mujer. Ven ya, no lastimes más a mi pobre y afligido corazón. Adicción Adicción Donde estés no encontrarás. Reunfador Adicción 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 Adicción